¡Holi! ¿Cómo están? El día de hoy, yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que los abandoné esta semana, esta noticia la debería haber subido desde el día martes, miércoles, perdón, miércoles, pero he andado muy ocupado. Entonces, pues bueno, espero y les guste esta nota, ya es un poquito atrasada, pero pues ya la tenía preparada y creo que al final tiene una muy buena reflexión. Lo importante creo que está al final. La nota es como en sí sobre una pelea de fandoms, pero lo que a mí me llama la atención y lo que yo quiero que escuchen ustedes es lo del final, que es la reflexión que nos deja esta pelea. Pero para que ustedes me entiendan de qué estoy hablando, vamos a comenzar con la nota del día de hoy, ¿les parece? ¿Hasta dónde son los fans capaces de llegar por defender a sus queridos idols? En general, cualquier fan en el mundo defiende a su artista favorito o alguna persona a la que admire de cualquier tipo de amenaza o acción que busque dañar la imagen o el trabajo de esta persona. Los kpopers no se quedan fuera de este asunto, ya que si algo es conocido por todo el mundo, es que los fans de la música defienden a sus cantantes favoritos con uñas y dientes, independientemente del género al que estos pertenezcan. Pero con tal de defender a tu grupo favorito de música, ¿estás dispuesto a llegar a las amenazas o incluso a los golpes? El kpop en la actualidad es uno de los géneros de mayor demanda musical en el mundo, por lo cual la cantidad de fans que acumulan alrededor de la tierra es cada vez mayor. Y por lo mismo, las opiniones y los puntos de vista sobre los grupos de kpop siempre serán distintas, y los fans de los grupos de kpop son capaces de llegar a los golpes con tal de defender su opinión y el honor de su grupo favorito. Este fue el caso de dos fandoms que en los últimos días han estado generando tensión entre ellos. Todo se originó luego de que los fans del grupo Twice acusaran al fandom de Blackpink de agresiones y de sabotear el regreso de Twice. Inicialmente, el fandom de Twice acusó directamente al fandom de Lisa en Tailandia. Lisa es el nombre de una de las integrantes de Blackpink. Un medio de comunicación coreano difundió la noticia donde se informaba que los fans de Twice recibieron ofensas por parte del otro fandom. Todo se agravó cuando las WANs, que son las fans de Twice, acusaron al fandom de Blackpink de intentar sabotear el comeback de Twice, al denunciar y dar dislike a los videos musicales de Twice. Además de esto, algunos fans de Blackpink se dedicaron a ofender a las WANs y al grupo a través de los foros de internet. Recordemos que en Corea del Sur, el internet y los foros de kpop en línea son una de las herramientas más poderosas en el país. Cuando todo parecía calmarse, todo se complicó muchísimo más, hasta el punto de que algunos fans de ambos fandoms fueron detenidos por la policía coreana. Esto pasó cuando los fans asistieron a un evento e iniciaron a insultarse entre ellos y al final, en plenas calles de Seúl, los fans se empezaron a atacar y a golpear. Para su mala suerte, cerca estaba una estación de policías y la ley coreana intervino para calmar la situación. Al final se dice que arrestaron a 10 personas, dentro de ellas algunas menores de edad. Esto nos hace pensar qué tanto dependemos de las acciones de las demás personas. ¿Hasta dónde somos capaces como humanos de reaccionar ante los ataques de otros humanos? Es cierto que ambas partes actuaron mal, así como es cierto que somos libres de expresar nuestra opinión siempre y cuando se tengan bases sólidas y fundamentadas de nuestra opinión. Siempre que lo hagamos con respeto hacia el exterior y nuestra propia persona. Y sabiendo hasta dónde queremos llegar con la discusión y saber que por cada acción que realicemos le corresponde una reacción o una consecuencia, buena o mala. Ahí ya va a depender de ustedes. Gracias a Dios esta vez fueron los fans de Asia y no de Occidente porque ya ven que los pin... Ya nos traen como muina y coraje porque según nosotros somos bien pleitistos. Lo que sí creo que deberíamos de decir es que esto se trata de un mero acto de irresponsabilidad de todas las personas involucradas. No me pongo de parte del fandom de Blackpink, pero no podemos culpar al fandom por los dislikes del video ya que debemos de aprender a respetar que si a alguien no le gusta un video, simplemente no le gusta y ya. Por otro lado los fans de Blackpink demuestran inseguridad, aclaro no todos pero sí los locos y psychos que provocaron esta pelea ya que demuestran que no tienen la confianza en su grupo. Ambas partes estuvieron mal y creo que ahora falta ver qué opinan las agencias y los integrantes sobre este tema. Aquí abajo déjenme su comentario con su opinión y pues esperemos que esto se resuelva de la mejor manera y que tampoco es la primera vez que sucede esto, anteriormente ha pasado con otros fandoms desde que inició la ola Jalio esto ha existido y en unos meses se les va a olvidar y tan amigos como siempre. Por último quiero decirles algo que siempre he pensado y que me ha ayudado a no enojarme por los malos comentarios hacia mi persona y hacia mis cosas favoritas y es que ser fan de algo o alguien no te da el derecho de insultar o agredir a otras personas que no comparten tu misma opinión y gusto. Si quiero respeto hacia mí y hacia lo que me gusta, debo de respetar a los demás. Obvio en ocasiones podemos bromear y burlarnos de nuestros propios errores y gustos como lo hace Sakura Oni. Ella me marcó ese día y me dijo Shiro se armaron los trancazos, se están peleando bien feo aquí las coreanas, se están agarrando del chongo, se están picando los ojos, bien horrible, yo sí voy a correr. Y en verdad Sakura Oni agarró y pum, se fue corriendo, se desapareció, gracias a Dios no le agarró la policía porque si no, pues ahorita presa coreana, ¿verdad? Pero Sakura Oni es así, es bien arenosa, bien agresiva. Miren, ella, si ustedes insultan a su grupo favorito o a sus idols favoritos, a sus opas, no. Esa mujer sí saca un palo y se los agarra a palazos y los golpea, ¿eh? Porque Sakura Oni sí es bien, bien loca. Y pues bueno, chingús, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. La nota es sobre la pelea, pero a mí lo que me llamaba más la atención es ¿Hasta dónde estamos dispuestos como fans a llegar por defender a nuestro grupo? ¿Somos capaces de llegar hasta hacer este tipo de actos que lejos de ayudar y de defender a nuestros grupos, idols o cosas que nos gusten, simplemente dañamos más su imagen? Y pues simplemente hacemos que un género musical, que un grupo determinado, que un grupo de personas quede mal por este hecho. Y no hace falta remontarme muy lejos, simplemente hace falta poner de ejemplo a Elf, a Exol, a So Won, a Blackjack, que han sido fandoms que han sido agresivos durante mucho tiempo, en los inicios del K-pop fueron muy agresivos y hubo muchas peleas entre fandoms. ¿Qué pasó con esas peleas? Pues simplemente lo que pasó es que se hicieron de una mala imagen, se hicieron de ser tachados como fandoms agresivos, de ser tachados como fandoms a los que hay que tenerles miedo, porque lejos de tenerles respeto es miedo por el hecho de la cantidad de arena que te avientan, por la cantidad de comentarios y de insultos, infundados sobre todo, ¿no? Porque esta gente habla y vocifera y escribe tras un monitor sin siquiera tener un poco de conocimiento sobre el tema y porque piensan que leyeron o porque piensan que vieron o porque piensan que son fans y que lo que ellos digan es todo 100% realidad o porque a veces simplemente no se informan bien. Yo antes de darles una noticia aquí en el canal y eso siempre lo he tenido muy en cuenta, por eso muchas veces yo no subo videos con temas amarillistas o con temas que salen de la nada porque muchas veces no hay las fuentes y en vez de que tú crees información simplemente estás desinformando a las personas y generando polémica y generando pleito y generando que más arena se suelte y generando que el fandom, en general ya no nos dividamos en fandoms por grupo, sino en general como todo el género K-pop, sea mal visto. Ustedes saben que el K-pop es mal visto, ustedes saben que nos tachan como arenosos, insultativos, pleitistos, frikis, nos tachan de todo y por qué por este tipo de acciones, por este tipo de cosas que hacen y no solamente en Asia, simplemente aquí en México, en Latinoamérica, cuántos fandoms, cuántos fans arenosos, hay cuántas personas que vociferan y escriben sin siquiera tener un poco de conciencia, sin siquiera tener un poco de información, que es lo peor, dejen ustedes la conciencia, la información, escriben y hablan como si realmente tuvieran la verdad, como si ellos fueran la verdad absoluta, no aceptan opiniones, una opinión se acepta cuando está bien fundamentada, cuando te genera algo positivo, cuando te genera crecimiento, cuando te genera ganas de corregir, o cuando te genera algo bueno, cuando simplemente se dedican a difamar, a insultar, o simplemente hablar por hablar, esas opiniones, mira, de que vengan, ni se toman en cuenta y no es que yo me quiera poner de ejemplo, porque yo no soy un ejemplo para nada, porque al igual que ustedes que son fans, yo me enojo, yo insulto, cuando realmente algo me saca de aquí, si yo insulto, y ustedes lo han visto en los comentarios de acá abajo, yo ese es como el centro, la atención que les quería dar sobre este tema, no tanto la pelea, porque como les digo, peleas entre fandoms de K-Pop ha habido siempre y las va a seguir habiendo por siempre, por siglos de los siglos, no, eso no se va a acabar, pero podemos hacer algo con nosotros, con nuestra opinión, simplemente informarnos, leer, leer esto, si a ti te gusta K-Pop y tú quieres opinar, bueno, pues lee las noticias, no, no te confíes de lo que te dicen los canales de YouTube, no te confíes de mi canal, no te confíes del canal de Perenganito, no te confíes del canal de Fulanito de tal, del YouTuber tal, no te confíes de nada, simplemente tú escucha e investiga, y por ejemplo, yo les di esta noticia, bueno, ustedes, qué seguridad hay que yo les esté diciendo la verdad, qué seguridad hay que yo, ¿quién de ustedes no me puede decir que yo inventé esto y que yo simplemente quiero generar polémica y quiero que los fandoms se peleen? Entonces, para eso hay que ir, buscar a ver quién más habló de esto, a ver, muchos me preguntan dónde leo yo las noticias, miren, yo no tengo un sitio solo de noticias, yo leo en chorros de sitios y por eso ya sé distinguir cuáles son los sitios amarillistas, cuáles son los sitios que realmente nos ofrecen información verídica con respecto al K-Pop, porque ustedes también luego son bien sádicos, luego me andan corrigiendo, y que se los agradezco igual porque a veces a mí se me pasan las cosas, cuando alguien me manda a mí un mensaje que quieren que yo hable de cierto tema, pero alguna de las fuentes que yo tengo de referencia, confiables, no ha hablado sobre el tema, esto quiere decir que este tema todavía no está confirmado, todavía no es seguro, o quizás es un invento de las tantas páginas de K-Pop que hay y que lo único que buscan, pues es generar este tipo de conflictos, pues bueno, eso ha sido todo, no sé si voy a poner toda mi opinión porque creo que ya son como 15 minutos, y luego a ustedes les da como flojera ver todo este video, pero pues bueno, simplemente me quería desahogar creo, o no sé qué quería hacer, pero pues bueno, nos vemos hasta el siguiente video, espero que les haya gustado, aquí abajo déjenme su opinión sobre lo que piensan, tomando en cuenta todo lo que ya les dije, obviamente, y pues nada, recuerden que yo soy Shiro, síguenme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, estoy súper activo en mis historias, y en mis publicaciones diarias de fotos y cositas así, mi Instagram es un poco más personal, es sobre cosas que me gustan fuera del K-Pop, obviamente mis historias de Instagram, si son un poco más sobre K-Pop, o sobre cosas variadas, si lo quieren ver me pueden seguir, estoy como arroba SNYUME, igual en Twitter donde comparto información de K-Pop, estoy como arroba SNYUME con doble E al final, aquí abajo déjenme sus comentarios, o incluso si me quieren mandar un Snapchat, o una historia de Instagram, o un videíto a Facebook con su opinión acerca de este tema, lo pueden hacer con gusto, y miren, díganme, Shiro quiero que pongas mi opinión en tu próximo video, y lo hacemos, y hacemos esto más dinámico para que vean, que habemos K-Poppers que pensamos con la cabeza, y no con la cola, ¡Bye!